Aprovechando que hay un paro, una protesta en Guatemala y que de alguna manera eso afecta la existencia de verduras y de frutas en algunos países, incluyendo El Salvador, pues ellos dijeron hagamos algo hombre, hagamos algo para que haga clic con esta situación, con esta coyuntura y se les ocurre llevar estos sacos llenos de gorgojos y decir que hay hambre. Y mire quien lo dijo, porque el hambre no tiene color político, el hambre no tiene religión, el hambre no tiene edad, el hambre la estamos aguantando todos y todas. A calentar un poquito de frijoles blancos. Aquí estamos friando tortillas para valer un poco con el cáncer. Y mire quien habló de hambre, el chino Manuel Flores que solo pasa tipujándose todas las mañanas, que pasa bien comidito. Yo digo, no sean tan incoherentes, no sean tan hipócritas. Mire, entre las personas que aparecen ahí, además el chino que siempre pasa solo tipujándose, como le digo, aparece también Karina Sosa. Karina Sosa que yo creo que no está pasando mucha hambre. O sea, parece incoherente que hablen de que en El Salvador hay hambre y ellos te dan semejantes banquetes. Comen a manos llenas y después salen a la calle a decir que hay hambre. Y yo creo que hay gente, sí, que necesita mejorar su situación económica. Pero miren, ustedes son unos grandes hipócritas mentirosos. Vean ustedes cómo salen a montar un show, a montar un espectáculo y ustedes sinceramente viven otra vida, hombre. Viven una, ¿por qué no comparten esos platitos? ¿Por qué no comparten esas comiditas con la gente que lo necesita? El hambre. Si tan solidarios son, si tan del FMLN son, si tanto quieren al pueblo. Compartan esos platitos de comida.